Un momento especial ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a hablar de salud, Valeria, y vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Sí, lo más importante cuando hablamos de salud es hablar de prevención, de estar informados y de ver qué podemos hacer. Dos temas importantes. Uno tiene que ver con una campaña de prevención de ceguera por diabetes y ya está con nosotros aquí muy amablemente en los estudios, Jorge Mancini, a quien le agradecemos esta visita. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, en principio, hablar de esta campaña que tiene una fecha, pero que es importante comenzar a tratar esta temática, sobre todo para tratar de prevenir, estar informados. Claro, lo que tiene la diabetes, que va a producir distintas patologías en distintas partes del cuerpo, la que nos aboca a nosotros es la parte de la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en pacientes laboralmente activos y es irreversible. Entonces, es un problema de salud importante. Que tiene prevención siempre y cuando hagamos el control. Si no se hace el control, no se puede prevenir y no se puede evitar esa ceguera que viene por esta enfermedad. Es un control rápido, porque es un fondo de ojo, que lo más molesto puede ser la pupila dilatada, que puede molestar un poquito a la luz, a todos los que vayan a hacerse el fondo de ojo, que vayan acompañados. Después, el estudio en sí son tres minutos de fondo de ojo, eso se va con el informe en el momento y ya el paciente va a saber en ese momento si se tiene que volver a controlar en seis meses, o puede esperar un año, o ya tiene que ser algún tratamiento preventivo, porque lo que tiene esta enfermedad en particular es que cuando quita visión ya está muy avanzada. Entonces, siempre hay signos que nosotros podemos ver en el fondo de ojo, la estructura de los vasos, alguna hemorragia, algo que haya parecido, que nos da a nosotros el pie para empezar a hacer el tratamiento, que es con láser, pero el tratamiento láser sirve antes de llegar a la ceguera. ¿Hay síntomas? ¿Hay forma de que comencemos a detectarlo? Es lo que, nada, es una enfermedad silenciosa, es como el glaucoma, que alguna vez también hemos hablado del tema, son enfermedades que no producen ningún tipo de síntomas, no pican, no duelen, no bajan la visión, hasta que baja. Y cuando baja, ya la enfermedad está avanzada, entonces ya estamos en el camino para abajo, ya no vamos a seguir mejorando esa visión, sino la tenemos que estancar ahí, de ser posible y evitar que se vayan a seguir. Claro, irreversible. Claro. Es irreversible. Lo importante que usted dice acá, ¿no? Es que la gente haga un control, que la gente vaya al oftalmólogo que acepte las indicaciones, que por supuesto se dan los profesionales que saben. Exactamente. Bueno, lo que tiene, una de las preguntas que nos hacen siempre es ¿cuándo hacer el primer control de fondo de ojo cuando el paciente lo diagnostican por diabetes? Exactamente. La diabetes es una enfermedad que también, hasta que produce un síntoma que el paciente lo lleva a hacer la consulta, por ahí pasaron como 5 años de enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se hace el fondo de ojo? Ni bien se diagnostica. Claro. Porque yo no sé cuánto tiempo pasó desde que el paciente es diabético. Entonces, en el momento que se diagnostica la enfermedad, se hace el primer fondo de ojo y ya a nosotros nos da la pauta también de otras manifestaciones oculares que puede tener otra enfermedad sistémica, como puede ser la hipertensión arterial, que normalmente la diabetes y la hipertensión arterial van muy de la mano con el síndrome metabólico. Entonces, yo haciendo el fondo de ojo puedo saber si el paciente es hipertenso, si tiene algún grado de enfermedad. Y lo que yo vea en los vasos, en la retina, se replica en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en los pies, que son todos los lugares donde la diabetes va a ser. O sea, todo va en forma conjunta, ¿no? Exactamente. ¿Y cada cuánto debería uno hacerse el control? Lo que recomendamos siempre es anual. Es anual porque también no va a producir, si se descontrola mucho la enfermedad o si tiene hiperglucemas muy grandes, no se va a producir una lesión en el momento. Si no, se va a producir con la cronicidad. Entonces, al año, nosotros vemos, si vemos que ya empieza a tener alguna enfermedad, pero todavía no está como para hacer tratamiento, lo que tiene el tratamiento es ablativo, o sea, es ablación. La retina enferma se la quema con láser para que no se expanda todo el resto de la retina. Entonces, no es que ya que es diabético le hacemos láser a todos. No, porque le vamos a sacar el campo visual, le vamos a traer otro tipo de enfermedades. Siempre lo que comento yo a mis pacientes es que lo que nosotros hacemos con el tratamiento es enlentecer la llegada de la ceguera, lo más que se pueda. Porque, de alguna forma, nosotros también con el mismo tratamiento, de alguna forma estamos reduciendo el campo visual y podemos traer otro tipo de enfermedad, pero se sabe que todo paciente que se hace láser, mejoran o mantienen la visión por muchos años. El que no se hace láser, pierde la visión a corto plasto y es irreversible. Yo quería preguntar, ¿el tema de las edades influye en esta situación? 100%, 100%. Hoy tenemos, antes se hablaba de que la diabetes era juvenil o del adulto. Hoy ya se sabe que hay niños, el del adulto es el paciente obeso que por la misma obesidad se produce la alteración de que ya la insulina que produce el cuerpo no hace efecto. Pero hoy tenemos niños obesos y hay una epidemia en la obesidad. La diabetes, cuando hace 10 años hablaba yo de este tema, yo todos los años reviso la OMS a ver cómo están las estadísticas para ir viendo. Yo le preguntaba esto porque he leído a través de también lo que han dicho algunos profesionales como usted, por ejemplo, de la salud, que hoy son muchos chicos, lamentablemente las estadísticas que usted me hacía mención, que tienen obesidad. Entonces, los padres y los propios profesionales preocupados porque esa enfermedad que es la diabetes puede producir otras enfermedades mucho más graves como por ejemplo la ceguera. Y la diabetes, nada, el paciente va a tener infarto seguro, va a tener una CV seguro si no se controla, de la mano de la hipertensión anterior lo mismo. ¿Cuándo hacer el fondo de ojos? Desde el momento que se diagnostica. El paciente que tiene la diabetes tipo 1, la diabetes insulina requeriente, es diabético por ahí desde el año de vida. Entonces, hay que hacer el fondo de ojos, hay que controlarlo. Generalmente son ojos que soportan mucho más porque son ojos jóvenes, pero no quiere decir que no lo tenemos que hacer. También son enfermedades más rebeldes de controlar. En el adulto se controla un poco más, no es fácil, menos difícil. Y en el niño es bastante más complejo. Pero si se controla, el paciente diabético controlado deja de ser diabético. Bueno, Jorge, lo importante es que esta campaña tiene una forma de consultar gratuita, ¿no? Para aquellas personas que no tienen acceso a una obra social o no tienen acceso a un profesional, bueno, es el momento para aprovechar. Exactamente. El Consejo Argentino de Ophthalmología invita a todos los ophthalmólogos que pertenecemos al Consejo a hacer esta campaña. Nosotros acá, de la Asociación de Ophthalmólogos de Río Negro, también promovemos. Cuando ya empieza la fecha, empezamos a decir a todos que empiecen a poner. Y acá en Río Negro se va a hacer en Cipolletti, va a estar en el Hospital Mogulianski. Acá la vamos a hacer en Santa Cruz y Gelonch, en Aroia. La Clínica Román, que es Belgrano y Canalito. En Salud Ocular, que es 25 de mayo, 520. En el consultorio de la calle Belgrano, que es Belgrano 1250, que está el doctor Zappert. Se va a hacer en Bariloche, en el Hospital de Bariloche y en el Sanatorio de San Carlos. Bueno, muchos. Hay muchos lugares. Muchos consultorios. Todo, obviamente, como dijiste vos, es gratis. No es un control oftalmólogo completo, no vayan a hacerse anteojos, porque eso no lo vamos a poder hacer, porque la cantidad de gente que vamos a ver es mucha. Va a ser un fondo de ojo destinado al paciente que se conoce diabético, recién diagnosticado, y se va a ir con su nota de qué grado de enfermedad tiene, porque los diabeltólogos también, si el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa, como para decirlo de una forma, tiene que hacer hincapié en buscar algo en el riñón, porque ya tiene que haber algo en el riñón, buscar algo en el corazón o en el cerebro, porque nosotros le damos la pauta de que la enfermedad ha progresado. Y después también está el otro tema que tiene que ver con cataratas. Avanzaron con la campaña con mucho éxito. La otra patología que produce ceguera, pero reversible, la principal, es la catarata. Y nosotros veíamos que la lista de espera era, los que trabajamos, además de en consultorio privado, estamos en salud pública, veíamos que si bien en el hospital de Cipolletti y en el hospital de Bariloche se están operando cataratas dentro de salud pública, hay un problema con la compra de los insumos, que eso tarda un montón, y si bien nosotros desde salud pública generábamos 30 pacientes para la cirugía de catarata, no llegaban a operarse esos 30, entonces se generaba una lista de espera. Al principio pensábamos que la lista de espera iban a ser 45 pacientes, dijimos, bueno, hagamos una lista en serio, veamos cómo podemos ayudarlo. La asociación de oftalmólogos dijo, bueno, nosotros podemos ponernos para ver si es conseguir los insumos, y claro, llegamos a una lista de 150. Y ya es otro número, otro tema, pero bueno, seguimos adelante, conseguimos que a través de la Fundación Elena Barraquer, que es una fundación que queda en Barcelona, que nos den los insumos, es un punto muy importante, porque ya ellos a través de FACO Extrema, que es otra fundación que está en Buenos Aires, hicieron el contacto con Elena Barraquer, y dijo, ok, manden la lista de pacientes, hicimos la lista de pacientes, la asociación de oftalmólogos de Río Negro estudió a esos pacientes, porque antes de llegar a la cirugía de catarata hay que hacer un montón de estudios previos, que son bastante caros. Bueno, hicimos todos los estudios, vimos qué prótesis necesitaban los pacientes, mandamos las prótesis, llegaron las cosas, y ya en la clínica Román, acá en General Roca, se operaron, se llaman creo que 30 pacientes operados, en salud ocular, yo hice antes de ayer la primera sesión, operé los primeros 6 ojos, mañana opero creo que son 14 ojos más, o sea que ya son un montón, y en Cipoleti se mandó todos los insumos para el hospital de Cipo, se empezaron a operar, y el sábado operan en Bariloche, yo creo que el sábado es la última sesión, y ya van a estar los 150 pacientes operados, todas las cirugías hasta ahora salieron bien, o sea que todos los pacientes, yo los controlé, estaban súper felices, porque esa lista de espera que para ellos podía ser de, no sé, un año o dos, lo resolvimos ahora con gestión de la doctora Esther Parmo, juntamos las cosas, bueno, hagámoslo, vamos adelante, todo solidario, no se le cobró nada a ningún paciente, la parte no solidaria fue la parte de anestesia, que bueno, no se prendieron en la movida, pero salud pública se hizo cargo de esa parte, y se pudieron hacer todas las cirugías sin problema. Bueno, Jorge. Bueno, yo antes de pedirlo, me parece importante, porque ayer el servicio informativo de Canal 10, realizó una nota con un joven de las 827 familias, de viviendas acá de Roca, las 827 viviendas de Roca, donde un joven denunciaba que había sido golpeado en uno de los ojos, creo que usted también estuvo trabajando en el tema, yo, disculpe que le pregunte esto, lo que pasa es que a veces uno da una noticia, después llegan las redes, y la gente quiere saber, y la gente quiere saber cómo está esta situación. Con esto de la cirugía de catarata, y la cirugía de retina, y todo lo que estaba haciendo yo en el hospital, es como que estuve muy abocado a eso, y no estuve yendo al hospital, me llamaron del hospital, el chico hizo una consulta con dos oftalmólogos acá, yo hoy lo vi a él, y ya gestioné a través del hospital, que se consigan las imágenes de tomografía, conseguí un turno para que vaya a verlo mañana a mañana al doctor Barbusa, que es el especialista en lo que es órbita. Sí, claro. Exactamente, coordiné un poco los medicamentos que estaba llevándose, así que yo lo vi hoy, ya está encaminado para tener su turno, le hice una ecografía al ojo, el ojo está bien. No lo va a perder nada. Sí, no va a perder, tiene una infección, en una parte se llama preceptal, en una parte del ojo, pero hoy nada grave, y ya está en buenas manos para resolverlo. Bueno, qué buena noticia. Es por eso, es buena noticia, y es bueno que lo diga, doctor, insisto, porque a veces uno da una noticia y capaz que puede haber un seguimiento o no, por tantas otras noticias que hay, y es bueno esto que la gente que estaba mirando la pantalla de Canal 10, que lo vio ayer, aquí en una nota que hizo David Fiat, pueda saber hoy que va a ser atendido en el hospital, que ya fue atendido por usted. Yo lo vi hoy a la mañana, le hice la ecografía, le hice todos los estudios, hablé con él y coordiné en el momento ya todo el traslado, todo a cinco saltos para que lo vean mañana a mañana. Y el ojo lo va a poder tener con normalidad dentro de un tiempo ya. Falta un poquito porque tenemos que resolver esa parte de la infección, por ahí hay que drenarlo, pero el ojo está bien. Claro, el riesgo era ese, la posibilidad de que perdiera el ojo. Los mantengo informados porque Carlos me va a llamar, el doctor Barruza me va a llamar mañana para informarme, así que les digo. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias por esta parte final también, por lo que han hecho. Sí, sí, realmente muy solidario. Agradecemos a Jorge Mancini, gracias por venir hasta acá, el presidente de la Asociación de Ophthalmólogos de la provincia de Río Negro.